Bueno, aquí tenemos el mazo de Paps. Es un mazo de Amataz. Y lo único que tiene es Alifa. Es un aumento más a la mesa, pero un generador menos de hadas. Y lleva el 3-1, que a algunas personas ya le he visto menos. Es que en verdad ese 3-1 no es tan bueno. No llevas Natura. Es que sin Natura, pues como que... En Natura es mucho mejor, evidentemente. Lo bueno de la 1-1 es que si no te sale más y tienes la típica partida de IA por mesa, puedes ganar gracias a ella. En turno 4, buffar toda una mesa llena de haditas puede ser bastante contundente. Es que ella piensa que al fin y al cabo es como un bufo más para todas las hadas. Sí. La carta está plateada. Cuando yo a la vi dije, ¿en serio esto es plateado? Que tú comparas a ella con el 3-1. Hombre. Por eso muchas veces los colores de las cartas no te puedes fiar, porque siempre salen algunas cosas y dicen, incluso a veces dicen, ¿y esto es bronce? No, que hay cartas bronce que te sorprenden. Mira el señor fanático. Sí. Pero este es bronce. Que es el fanático más famoso de todos. Porque todos los demás fanáticos como que meh. El único era el de Dracónico, que te hacía robar un montón de cartas. ¿Y qué tiene aquí nuestro señor? Tiene una Karin. Este no es innovado. Lo único que no tiene es la de Mandaria. El hechizo de Mandaria no lo tiene. La Karin la hemos visto, la Karin por uno la hemos visto bastante, ¿eh? Sí, pero es que piensa que Karin por uno es como Zeus. Un mazo que tengas dos evoluciones más de la habitual. Te puede dar la partida. Tiene ese reneje de Karin ahí. A veces te puede ayudar. Sí. No lo veo mal para un torneo. Conocer un poquito de riesgo, ¿no? Para... Y otro imperial. ¡Oh! Lleva a Danua al final. Al final de todo. Hmm. A mí esta carta... Esa legendaria es una carta que nunca me convenció. ¡Nunca! A mí tampoco, a mí tampoco. Solo la veo con un hechizo que hay, que dice, jugas una carta y te la devuelves a la mano. Eh... Un combatiente. Pero, es que por diez... Es de... Pega dos veces. Eh... Sí. Pero es que es un 3-3 por diez, tío, que pegue. Que sí, que pegue. Que pega de seis en dos fuentes de daño diferentes. No, 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 no. Y ya está. O sea... No. ¿Que es para hacerle counter a Zazael o qué? Porque si no... Básicamente. Voy a matar a esa Zazael con mi carta. Es que es para lo único que la veo yo ahí con... A lo mejor una carta y mostrarte el texto en todo momento. Que no es... Tú ver el espectador y poco más. O sea... Eso mola un montón. Ojalá... Ojalá fuera software abierto y lo pudiéramos utilizar todo el mundo. Ojalá se pudiera poner eso en Twitch, tío. Algo parecido. Sí, porque imagínate... Eso hacer... Eso imagínate hacer un torneo tú de comunidad y que lo tuvieras tú como... Como director del torneo. Sería la leche. Le subiría una calidad que flipas. Vale, lleva aquí el... La Ivory... Que no falte. Sí, sí. La Ivory que no falte. Pero solo lleva una copia. Ah, no. Lleva dos. Sí. No, lleva tres copias. Fíjate. Lleva la Ivory de Pecorino. Sí, claro. No se hagan engañar con el típico. No porque otro dibujo. Pero ¿por qué me la ponen separadas entre medias con un amuleto? Ponmelas a un lado, al menos una a la otra. Y este tiene más cartas de las que tocan. ¿Por qué? Eh... Lleva el caballero de la princesa. Pero igual fue elegida como líder, así que yo no entiendo nada. Yo tampoco, tío. Y Forrestal Control que lo llevamos también viendo un montón. Esto se hao. Todo, eh. Todas llevan Forrest. Es que se hao, tío. Aquí... El que no lleva Forrest... El que no lleva Forrestal, no come. Así es como lo interpreto yo. Yo creo que en la inscripción solo te dejan elegir dos clases porque la de Forrest ya está... Ya está premarcada. Dicen, pero no quiero jugar esa mierda. Dicen, no. Tú perteneces a esto. Aquí te quedas. Tú juegas Forrest. Si no, vete... Múrate. Como la foto de esa cita. Es que esa foto es maravillosa, tío. Es que es Jesucristo. No puedes dejar de mirarla, tío. Es como... Qué hipnotiza, tío. Y a ver qué tiene aquí este señor. Lleva el ghoul... Es lo que lleva. Es un poquito más diferente el ghoul. Lleva dos jinetes nuevos. En lugar de uno. Y que tiene tres Miyako con... Tres Miyako líder. Ya veis, yo solo tengo dos. Se la he puesto por try porque la toca otra vez. Hay síntomas. Hay... Miyako que me parece una carta que es como Kyoka en el tema de que son mejores esas dos doradas que las propias legendarias de Nexo. Totalmente. Es que tú la ves y con razón le han dado el líder a Miyako y a Kyoka. Y así no voy a ir a la otra. Totalmente. Es que son mejores. Son mejores. Pero con muchísima diferencia. Pecorine también es una barbaridad de cartas. La verdad es que las princesitas... Las doradas y las... Bueno. Eso de tan por encima me he pasado. Porque recordemos que en runico están tanto Kyoka como Karyl. Pero sí. Sí es cierto también Karyl. Es que el mayor problema que tiene este bicho es de cara al consumo de sombras. Ya está. Que por eso a la Gremory nueva... Sé que es buena. Pero me cuesta pensar en un mazo en el cual pueda sacar partido a su habilidad de... Es complicado. Porque la primera vez por turno las que consumen las recuperarán, ¿no? Sí, pero para eso tienes que tener un mazo en el cual consumas negromancia. Pero solo una vez. Es complicado, tío. Es que tú piensas. Tienes que tener un mazo destinado a generar muchas sombras y también tener consumidores de sombras. Y que esas sombras que generas superen concreto el otro. Las consumas todas y luego la suerte está de golpe. Yo qué sé. Es que no termina. Yo tampoco. Y esas otras, ¿por qué dice...? Claro, si tú te imaginas el típico PTP, el PTP no quiere gastarlas. Ya. Pero claro, luego también es cierto que llega un momento de la partida que tiene tantas que te la puede permitir gastarlas. Y han metido muchas cartas que generan mucha sombra. Pero que no tienes consumidores. El problema es que no tienes consumidores. Y sin consumidores no hacen nada con Gremory. Gremory habrá que probarla y ver cómo montar el mazo. Porque fácil no es, ¿eh? No, no. A ver. Me parece antisinergica. Me parece antisinergica. Pero cuando salga algo que la aproveche, la aprovechará y se notará un montón. Porque, por ejemplo, fíjate una cosa es. Tú consumes las sombras. Por lo tanto, tienes que tenerlas. Primero de todo. Por si pensamos en Nicola. Por si pensamos en Eachar. Primero tienes que tener las sombras. Y después las consumes y te las devuelve ella. Y te da el mana equivalente. Y te cura, ¿eh? Y te cura lo que te devuelve. Que también está bien, ¿eh? Y el mana. El tema es... ¿En qué mazo generas tantas sombras? Y los consumidores de sombras no son algo esencial en turnos previos. Sí. Tendrían que ser consumidores de sombras de turnos de final de la partida. Es que no es como una legendaria que hubo hace tiempo. Que era... Mientras esta está en juego, todos los costes de sombras son gratis. Todos los costes de negromancias cuestan cero. Todavía faltan cartas. Yo qué sé. Pueden sacar alguna cosa. Ya, pero compárala con esa. Compárala con esa. Mira, por cierto. Se han quitado los dos el mazo de Reward. En el gel de emboscada. Sí. Lo veo bien. Porque los dos llevan fatal control. No. Los dos llevan a Maz. Es verdad, es verdad. Que es peor. Los dos llevan a Maz, que es peor. Que a Maz está muy bien hecho el tema de que se quite a Reward. Porque además, los generadores de hadas tienen que matarlos. Para que entren las hadas. Claro, claro. Entonces nunca puedes. Sí, sí, sí. La verdad es que la carta de Gremori va a estar muy bien. Y... No, no. Es excesivamente buena. No va a ser el típico mazo de... Te vomito todas las cartas. Ya está montado. Más... Obviamente. No va a ser como su tendoji. Que todas las cartas de su expansión eran el mismo mazo. Exactamente. Su tendoji meto todas directamente. Ni mucho. Y ha cambiado nada. Sí. Yo creo que ese va... Va a ser el típico mazo de experimentación. El tema que veo yo es... Comparala a ella, la Gremori esta. Con la que te digo yo, la legendaria. Que era... Mientras esta está en juego, los costes pasan a costar cero de negromancia. Esta no. Esta, por ejemplo. Tengo el hechizo de Nicola. Ya, pero no tengo 20 sombras. Se juega como el hechizo de Nicola con pocas sombras. Tengo al... Al tirano. Ah, pero es que no tienes las 20 sombras. El tirano no activa la negromancia. Es así. Bueno, voy a cambiar la cámara. Lo de Nicola, la verdad es que con Gremori... Bueno, vamos a las partidas. Sí. Y empezamos con Rúnico contra Forestal. Y tiene la prioridad de turno Forestal. Bueno, aquí vamos a ver. Solo lleva un generador de ADA, que es lo que se va a quedar. Vale. O sea, Federer tiene un pequeño problema con la cámara, como siempre. A ver, teniendo la foto de perfil que tiene, yo, la verdad, no me esperaba menos. Guau, qué buen turno uno. Guau, lo mejor que le puede entrar. Uf, lo acaba esto de quedar. Desde luego. Y ahora va a hacer turno 2 en el 3-1. Y eso duele. El 3-1 duele. Porque no sé. Si se roba a Mav, o sea, Federer, si se roba más, ¿cuándo se tiene que robar a Mav? Así. ¿Pronto? Ahí está. 3-1. Esto le va a darle mucho a Paps. Pero vamos, que se lo lleva para adelante. No, no, pero que este 3-1 ya le da casi la partida completa. Sí, sí, sí. Porque no tiene mis mágicos. Son dos golpes que va a recibir. No, es que son dos golpes que se va a comer. La única forma de matarlo es jugando en Shikiyami. Y por eso lo ha tenido que jugar ahora. Pero 3 de daño se los va a comer. No, al menos se los pega una vez. Sí, esos 3 de daño se los come. Guay, eh. Generador de hadas. Tú no de generar hadas a tope. No, le va a ganar por presión de mesa, ya está. Ah, mira. Ah, esto me gusta mucho. Y luego... Ah, siempre tú no lo has buffa. Sí. Qué bueno, tío. Por eso la lleva. Además, ahora le obliga a limpiar todo lo que pueda. Hostia, el misil mágico. Sí, el misil mágico para matar al 3-1. Ah, madre ese misil mágico. ¿Por qué? ¿Por qué no mata al 3-1? Eh... ¿Por qué no va a matar al 3-1? ¿Y quién ese bicho va a poder traer más cosas? Eso no lo he entendido. Porque... Quería meter cargas mágicas al que genera... No, no, a ver. Tiene sentido. Tiene sentido. Porque quiere meter cargas mágicas al... Al que genera los guardianes. Sí, pero... Ese bicho va a morir siempre. No sé. Si puede matar dos cosas en vez de una... No sé, en su cabeza es espectacular. Pero bueno, esta Kyoka lo que va a hacer es que pueda jugar el turno siguiente muchas cartas. Aun así, se ha comido 7 daños hasta ahora, eh. No es ninguna tontería. Y... Y tiene 4 hadas. 6, potencialmente. Si entra más, lo puede jugar ya, eh. Porque generaría las 6. No. A ver. Eh... Yo jugaría la 1-1. Y Kokoro. Y si... Y si... Mientras ha forjado a Mace el siguiente turno, pues... Aplaudo. Otra Kokoro. Y a presión. Vale, lo veo bien. Entraré ahí, pero... Vale, va a limpiar ahí esa Kyoka. Yo hubiera evolucionado al que puede pegar a la cara. Mira... El que tiene problemas es Paps, no tú. Mmm... Yo también. Pero no veo mal que lo haya hecho así, eh. A ver, se evita 5 puntos de daño. Previendo en que tenga un Kwon. Por eso esa Kyoka le puede estar asustando de que tenga una Kwon. Mmm... Exactamente. Yo creo que la ha hecho por eso. Porque dice... El Kwon alza ahí... Va a ser demasiado malo. Hostia, que mesa, tío. Ya está. Y aquí, con doble ward... Ya está, esto es partida. Si no le toca más, es partida por completo. Y si le toca más, aún tiene que remar. Porque ya ha gastado un punto de evolución. ¡Ay! ¿Dragon Hada? El Dragon Hada está fuerte ahora, eh. El Dragon Hada está bien. Tiene 6 cartas jugadas. Le puede comprar un turno. Pero tiene otro que genera guardianes en la mano. Tiene que hacer un turno... Tiene que robar este turno. Sí o sí. Sí, tiene que tirar ahí a Kokoro. Eso... El Dragon Hada es robar. Y... Tener suerte. Es que... El mazo este de Amaz es eso. Es que... Te puede dejar tiradísimo el torneo, eh. No, no, no sale. No. No sale, eh. A ver, está en problemas, pero... Sabes lo malo de esta jugada, ¿no? Que se quema la mazo como se lo robe. No, lo malo es que tiene una Kyoka y un núcleo en la mano del otro. Yo creo que esto ya es partida para Paps. Sí. Con Kyoka y núcleo... Buenas aires. Esto es destrucción. Esto le va a matar al 3-1. Con Kyoka mata al dragón. No. No. Y... Puede limpiar... Es que... Ya puedo hacer lo que quiera. A ver, per eficacia... Otro sí que a mí ahí. Otra per eficacia. Mira, 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 mira. Pues ya está. Madre mía. Y no tiene ni que limpiar. Puede pegar todo a la cara. Puede pegar todo a la cara. Perfectamente. Sin miedo. What? ¿Por qué has matado a ese? No quiere... A ver, ha protegido a su War más potente. Mmm. ¿Te imaginas que Isu le hubiera quemado el... El Amad? Hubiera sido una... Hubiera sido justicia. Justicia divina. Para él. Vale, ahora tiene que jugar un Hada. Para que le entre... Para que cuando le entre la Mei... Sí, no se queme. Ahí está. ¡No tiene más Maze en el mazo! ¡Lol! ¡Oh! No le esperaba eso. ¡Ay! Que le vaya al Guardian. ¡Toma! Ahí te quedas. Ahí te quedas. Con tu nube de hadas. ¡Ay, Dios mío! Y otro general de Guardianes. Toma ya. Toma nube de hadas. Toda para ti. Esto no puede. No puede. No puede pasar por ahí. No, no. No puede pasar. You shall not pass. Gandalf. Pero no estás en este. ¿En qué película estás? Zack Fidel en la cámara. No, si Zack Fidel está... No sé qué demonios está haciendo. ¿Por qué está en contra de Fidel? No sé. Creo que es porque juega Maze y... Exacto. No hay otra explicación. Juega Maze. Merece mucho Maze. Pues ahora que juega la de Guardianes de coste cero y un Shikigami. No tiene por qué descargar todo lo que tiene. Puede hacer a la de coste cero que tiene y un Shikigami. Y con eso se protege por completo de lo que haya. Ya creo que haga lo que haga no puede perder. Por eso. Y a la cara. Uff. Un fuego antiaéreo. Necesito la expansión ya. ¿Qué pasa Sai? ¿Cómo está el ladder? ¿Está bonito? Esa ahí es un ragger. ¿Qué está haciendo con la cámara Sass Feeder? ¿Dando espectáculo? Está jugando con el móvil y se nota. A ver, tiene que estamparlo todo. ¡No! ¡Esa no te la devuelvas! ¿Por qué te devuelves a esa y no a MI? ¿El TFT está roto? ¿Ya se han cargado el TFT y la gente? Si es que... A mí el TFT me aburrió muy rápido. Mucha hada. Es que ¿por qué se ha devuelto a esa y no a Mei? Fíjate. Sabe que su partida está tan fastidiada que se está entreteniendo con la cámara. Por hacer... El pobre. Fíjate que yo no entiendo por qué demonios se ha devuelto a la que genera hadas y no a Mei. ¿Por qué? Con Mei puedes limpiar. Mucha hada no suficiente. Mira, si se devolvía a Mei... Si se devolvía a Mei... Podía limpiar a uno. A ver. Podía limpiar a dos. Sapfeeder... Sapfeeder se lo juega todo a una carta, que es a Maz. Sí. Y él piensa que si no sale a Maz no va a ganar. Así que se va a ganar el máximo número de hada para poder ganar con a Maz. Y ahora mismo ha puesto que todas sus posibilidades sean... No voy a ganar a no ser que me toque a Maz. Lo ha conseguido. Su objetivo final lo ha conseguido. Pero si le toca a Maz puede ganar, eh. Uh, está tradeando. A Maz puede salvarle. ¿A Maz salvará la partida a Maz o no salvará la partida a Maz? Tiene a Kwon en la mano, pero él está muy lejos de ese jugable. Y el abrazo se lo guarda para un eventual... No puede ganar. No gana Sai matando con dos. Sí, claro. Sí, claro. Las hadas sobreviven a Lunada, ¿verdad? A gran vida. Entonces no puede hacer nada. Ya. Ni siquiera se puede suicidar a la hada. Es que lo único que le podría salvar es un aria. Ni con esas ahora. Ah, ya está. Se acabó esto. Esto se ha acabado. Y lo sabe. Y esto es lo que pasa cuando un mazo de... De Maz... Pierde completamente la Barça. Y ahora que cuando viene el comentario... Pero a mí es que me ganan en el turno cinco. Claro. Alguien lo dirá. Y a mí también me ganan en el turno cinco un mazo de reward. Pero hay muchísimas veces en las cuales se estampan. Que directamente tú ves un mazo de reward que en el turno dos... Se rinde y dices... Este tío se ha pirado. Un mazo de reward es... O te gano en el turno cinco o seis... O en el turno dos o tres me rindo. Esa sigue en el ladder. Ah, nigromante contra otro mazo. Sí, pero... Esta parte de cara... Aparecerá. Tiene doble forja, eh. Yo me quedaría ya una forja porque... Sí, sí. Una se la tiene que quedar. Una se la tiene que quedar. Pero... Esas doble gincepsus pueden doler, eh. Como no le toquen las arias... Como no tenga las arias... Oh, generador de hadas. Perfecto. En turno uno. Joa, qué suerte. En turno uno, generador de hadas. En turno dos, generador de hadas. Tiene también... Uf. Sí. Totten juego... Angulan mucho... Sí. Angulan más difícil. Sí. A ver. Es piloto automático. Lo otro. ¿Te has caído? No. Está aquí, está aquí. Ah, vale. He escuchado como un discor o algo. Sí, eso no es un discor. Lo mismo es de ellos, eh. Yo creo que es de ellos. Oh, qué bien ha venido esa carta, por favor. ¿Qué le está ganando en la mesa ahora mismo? A un Sutendoji. A ver, ya tiene a Sutendoji en la mano. O sea... No... No... Nos estresemos. Le está saliendo demasiado bien la mano ahora mismo a Parz. Pero, porque aún no puede hacer las cosas a Fede. Un Sutendoji ya... Con un montón de hadas... Es que ahora mismo podría limpiar todo eso. Pero la pregunta es, ¿de verdad necesita limpiar ahora mismo todo eso? Mmm... Yo creo que no. A ver, eso a 1 a 1 tampoco es que te presionen una barbaridad. A ver, ¿puede matar a Tot con la justicia Silvana? Eh... No. Espérate, que está pensando hacer otra cosa. ¿Qué vas a llenar en la mesa entera? ¿Qué vas a llenar en la mesa entera? O generar hadas... ¿Por qué juegas a eso si no está cargado? Pues nada, pegarle a la cara de uno. Ah, lo evoluciona él. Es una jugada un poco cuestionable, la verdad. No... No lo he entendido. Es cierto poco. Lo mismo es que yo no lo he entendido, eh. No, a ver. Que... Que a lo mejor tienen cerebro planeta y nos están... Nos van a decir ahora cosas, pero... Me están humillando y luego hace PAF. Que estamos hablando de un mazo de nigromante de Shuten Doji. Que... No es ninguna chorrada a la hora de hacer cosas. Pues ahí está, Shuten Doji. Y le limpia todo menos una de los dos. Limpia todo menos una. Se quedaba. No, Ginsetsu. What? Te... Eh? Y no lo evoluciona. Entonces, ¿por qué lo chocas? Estoy flipando. Ahora mismo estoy flipando, ¿vale? Y creo que han entrado ahí. Sí. Sin permiso, como siempre. Te hago. Estoy flipando con... Ahora mismo estoy un poco... Que no sé lo que estoy viendo. Creo que estoy viendo cosas, pero estoy confundido. Voy a bajar un poquito a lo de Megasite. Que está demasiado alto. ¿Por qué me bajan? ¿Por qué me bajan? Porque tienes un micrófono que no lo sabes usar. Y hay veces en las que estás hablándole al sobaco y otras veces que estás hablándole de verdad. Vale. Más o menos tienes un audio aceptable. ¿Por qué me bajas? Vale. Hay pubs. Bueno, ahora Shuten Doji sin duda. Ya tiene un punto de evolución. Que además recupera una Evo que no gastaste. Perfecto. Es que tenía que haberla gastado antes. No sé por qué no lo ha hecho. No sé por qué no lo ha hecho. No he entendido. Ha sido todo muy random. Es que el trade, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué hace el trade? Es que no entiendo por qué demonios hizo ese trade. Yo estoy confundido ya. Yo ya llevo confundido un rato. Ha perdido recursos por un tubo. Ha perdido un Aginsetsu. Ha perdido... No lo entiendo. Ha perdido un turno en sí. O sea... Es que ha sido pubs. Ha empezado a ser una jugada rara. Y luego Subfeeder. Y ya como que se han contagiado, tío. Ha sido un contagio. Es el poder deseado. Apreciar el poder deseado. Solo puedes disfrutarlo. Bueno, hay una forja. No está mal. Puede hacer incluso doble forja. Ahora. Ahora voy a usar Mei. El tema es... ¿Evolucionará al 1-1 para estamparlo contra Tot? ¿Y tirar a Mei? Yo creo que sí. Ahí está. Sí, debería. Pues mira, te ha controlado la mesa. Esto ya empieza a ser algo más normal, ¿vale? No, no. Si solo le falta a Maz. Que algo más normal. Pero bueno... Tiene una forja, ¿eh? No necesita ni a Maz. Tira su forja y ya... Ya, pero es más gracioso cuando tira a Maz. Sí, hombre. Más gracioso, ¿eh? Mira, Ceres. Un poco tarde, pero bueno. Pero vamos que... Que a Maz... Es que sí que mata cartas. Él ya sabe que con la forja va a ganar. Bueno, va a ganar. Va... A... A... Tener muchas atas con Maz. ¿Y por qué juegas ahora a Suter Doji? Tenías que haber jugado al... De coste 3 a Helios. Y evolucionarlo. Ay, Dios mío. Tiene suerte de que Pubs no tenga otro, pero... Que va a dar igual. A ver, puede tirar la forja al turno... A ver, sí. Puede tirar este turno si quiere incluso. La coste 4. Buffar la mesa y luego tirar la forja, ¿no? Otra... No, no le da para hacer que tenga asalto. Sí. Si tira a la forja, tiene que tirarla ahora. Es por eso el Shuten, porque... Si le juega... Si le juega a Maz... Si no juega a Maz, no le puede matar. Sí, eso sí, es verdad. Por eso juega al Shuten. Básicamente, el próximo turno quiere hacer Ceres. Con Yuki o nada. Sí, es que tiene que hacerlo. Para congelar otro bicho. Y Pubs, el siguiente turno tiene 3 por 4, 12. 16 de daño, ¿no? Suponiendo que congela... Es que le congela a uno, el pie de un hueco. Entonces ya tiene menos huecos, claro. ¡No choques eso! ¿Qué tienes a Ceres? ¿Por qué choca a Ceres contra uno que tiene un ataque y a Shuten Doji contra uno que tiene 3? Porque puede. Ah, para que se muere y pueda jugar bien sexy. Para que se pueda morir, sí. Tiene sentido. Igual se muere, ¿no? Sí, porque gracias a Ceres le ha habilitado a limpiar toda la mesa. A ver, son 3... 2... 2... Y Bufo. Y Bufo. Y recuerda que esa también tenía el poder de asalto por la Forja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ronda! Así de esta forma un poquito, yo... Me he perdido, eh. Ha llegado un poquito que no sabía que estaba. No, no, sí. En este torneo, por un momento, pensé que no estábamos viendo SeaO, pero me acaban de dar una bofeta en la cara que flipas. Es de... ¡Que estás viendo SeaO! ¡Realidad! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh!